Por un celular Una buena jería Ella me quiere dejar Por un celular Ella no me quiere Esto es lo máximo Oye, yo no sé como Indirita O sea, la para qué Indirita hizo eso Oye, gastarse un dineral a la hora mandándonos un celular a cada uno. Yo no sé, si yo tengo teléfono, ¿para qué yo quiera un celular? Yo no tengo que estar usando nada esto. ¡Parántolo! ¿Por qué esto hace falta? ¿Hace falta? ¿Qué hace falta, chico? ¿Hace falta? Mira, ahora mismo tú estás en la calle. No sé, te da un baillo, eso es lo que te dan cada rato. Vas para el piso y me marcas el celular para acá, para la casa. Yo cojo el teléfono y... Ya, ya, ya. Quedo más tranquilo, estoy más tranquilo. Voy por la calle, me desmayo y ahí yo echando espuma por la boca saco el celular y te timbro. ¿Tú me entiendes? Una cosa ahí calmada porque esa hora no tiene las neuronas listas para llamar por teléfono. Llámame antes que te desmayo entonces, chico. ¿Ya? ¿Qué? Oye, mi hijo, estoy diciendo que no, chiquita. Mira esa chiquita, yo que me puse contento con la demás. ¿Qué más? ¿Qué más vino? ¿Qué más vino no? ¿Qué más vino no? Mira esto. Esa niña piensa que yo uso este tipo de calzoncillos. Ella no sabe que yo no uso nada de esto. Bueno, parándula, la mano baja a mí que me lo engancho. Esto lo máximo, esto lo usa la pepillancia. Oye, esto se vende ya que te vas a poner tú eso, chiquera. No, parándula, ¿eh? Yo veo 60 C.U.C. Yo digo, bueno, 30 para mí, 30 para ti. Pero no, no, no. Dice que no, que es para comprarlo y para sacar la línea. No voy a sacar ninguna línea. Con esos 30 C.U.C. yo me compro lo que a mí me da ganas. ¿Tú sabes la cantidad de comida que yo compro con 30 C.U.C.? Compro como aceite, compro para hasta costillitas de esa humada, recortería. Compro hasta candito de pollo. Por fin, pero mira, piensa, en la vida todo no puede ser la comida, parándula. También hay un sacrificio. Mira, hay gente que tiene el frío en su casa vacío, pero tienen tronco, es celular. Métete una cosa en la cabeza, parándula. Es mejor amigo del hombre, ya no es el perro, ahora es, mira, el celular. Sí, el celular. Bueno, pues entonces, pues yo he visto que hay una pila de gente entonces sin amigos. ¿Quién dice que no hay amigos? Y yo, ¿eh? Y yo, yo. ¿Qué, qué, cachita? ¿Cómo andas? A mi pan, un filetra es una sorpresita. ¿Qué? Garbanzos fritos. Ay, me sabe, güey, no. Oye, tranquilito que me la trajo a mí, ¿eh? Me la trajo a mí. Garbanzos fritos, Dios mío. Yo pensaba que ya eso se había extinguido ya. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ay, gracias. Garbanzos fritos. Con eso, mira, con esos 30 CUC que tengo ahí, me hubiera comprado yo unos garbanzos y me hubiera hecho unos garbanzos fritos también. Sí, pan, pero también tendría que comprar chorizo. Con los 30 CUC. Su tocineta. Con los 30 CUC que están oyendo la conversación. Su pedacito de carne de res. Con los... Bueno, ya tendría que ya no me alcanza con los 30 CUC. Cojo de los 30 CUC tuyo. No, lo mío es para lo mío, déjate. Siéntese, carcita, siéntese, gracias. Está caliente. ¿Y dónde le pongo los garbanzos o no? Están más o menos. Póngalo ahí, póngalo ahí. Póngalo cerca, póngalo cerca. Oye, ya. Parándula, qué raza de teléfono es ese. Oye, ¿está echando humo? Vecha, mire, ¿cómo qué? ¿Está echando humo? ¿Está echando humo? ¿Está echando humo, papi? Es lo que le dicen, teléfono inteligente. Póngalo ahí, ese es el teléfono, no hace falta cheque. Seguera, tú no estás oyendo que son teléfonos inteligentes. Esos teléfonos no son compatibles contigo. Oye. Ay, un mensaje. ¿Y eso qué fue? ¿Un mensaje? A ver, sí, sí, de Dexa. Ay, que va a ser informa. Si activas, ganas 30. Eso, si activas, ganas 30. ¿Y eso qué es, cachita? Si activas, ganas 30. Bueno, porque miren, miren, si ahora mismo ustedes sacan una línea, ¿verdad? Por 30 CUC, reciben 30 CUC gratis de saldo inicial. ¿Y eso, profe? Son negocios, profeísicos. O sea, que te sale la línea gratis. Claro. ¿Ves? ¿Ves? Uno no puede sacar la línea con los 30 CUC y ellos, en vez de ponerte los 30 de ahí mismo en el saldo, nada más ponerte 10 y que me den los otros 20 en efectivo. No, no, no. Oye, con esos 20 yo compro una pila de cosas, compro hasta de esta gente. No, 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 no. Bueno, ¿por qué no se puede hacer eso? Páf, pero tú no entiendes, tú no entiendes. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ay, sí, otro mensaje. Oye, mi cachita, pero qué clase de cobertura tiene mi casa. Ay, ay, amigos, creo que me voy, me voy porque si usted recibe una recarga desde el exterior, por ejemplo, si me ponen 20 CUC, aquí se me duplica, serían 40. Ay, Peter, Peter, voy a llamar a mis amigos para que me ponga 20 desde allá y así son 40. No, 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 llama a Wendy que también que lo recargue. Sí, bueno. Tenga la pinta que nos ponga a nosotros también, si puede, dale, me. Eh, de fin, pero eso, te recargan en el exterior y aquí te ponen el doble para que tú veas cómo vale el dinero afuera. Vamos a llamar a Indirita lo mismo, dale, vamos a llamar a Indirita para que nos recargue el farándula, ¿vale? Pero que tú vas a llamar si no tienes línea ni yo tampoco, chicos, no tenemos ni la línea ni la locomotora ni el tren, no tenemos nada. Bueno, vamos a llamar el tuyo, el filo, vale, paramos, métale, métale, que se va. Viste loco, chequera, oye, está bueno ya, chico, deja la bobería ya que tú enseguida te vas oyendo cosas, exigiendo a la gente. Oye, tú no te das cuenta que no podemos estar llamando a Indirita que ya se gastó un dineral con estos teléfonos que Indirita está pasando trabajo allá en Taiti. Pero si el billete está aquí parándola, vamos a ir a sacar la línea, vale. Oye, chequera, no insistas más, pipo, no insistas más, mira, tú coges este dinero, sacas tus 30 CUC, deja los 30 CUC míos ahí, vas a sacar la línea que te dé la gana a ti, que yo no voy a sacar ninguna, si yo tengo que llamar ahora, oye, déjame tranquilo ya, que tengo que llamar ahora al viejo Rosendo a ver si ya me sacó los mandados que me iba a hacer el favor. ¿Qué? Ay, Dios mío, esto está así, se quedó sin corriente. ¿Ves? Ay, Dios mío, ahora tengo que llamar a la etensa porque es a reportar el teléfono. Ah, etensa, mira, si tuvieras móvil ahora mismo o celular ahora mismo, llamaba y resolvía el problema, Fernando, verlo a falta casi. Sí, 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 a ver si hace falta, vamos a sacar la línea. Eso, saca la línea, claro que sí. Vivir del cuento. Chiquera, 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 pipo, ya no aguanto más, oye, yo, yo pensaba que para sacar una línea era más rápido, pero oye, mira, hace cuánto íbamos aquí vivos, llegábamos casi tres horas aquí. Ah, pero te lo dije, hay que venir con almuerzo y todo preparado, parándola. Oye, que almuerzo, que esos míos, ya te estás haciendo gracioso. No sabía que iba, venía tanta gente a sacar líneas, si esto es hasta en divisa, ¿de qué se queja la gente? La gente tiene divisa bastante. Bueno, bueno, pues, tenemos una guanajita, chavo, mira la cola esa, como ha crecido, viejo, mira. No, no, si, digamos, mira eso, hasta donde llega, está allá atrás, Dios mío, Dios mío. Mira, a ver, a ver, a ver, acuerda que te dan un papelito. Tres horas, ay, Dios mío, mira esto que me estás pidiendo ahora aquí. Eso, ¿cómo que? Pau, eso que te estás pidiendo es el, el pin? ¿El pin? Sí. ¿Y ahora qué pin le pongo yo a esto, chequera? ¿Ahora fui el numerito, como una clave que te ponen, Ferándula? ¿Eso me lo dan ahí ahora? Claro que sí, chico. Ay, yo estoy nervioso. Eh, viejo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué, chacón, cómo andas? ¿Tú estabas ahí adentro? Sí, ya vengo a salir, venía a comprar cuatro tarjetas, y ahí le voy a poner 40 pesos, y yo voy a portarle en esto todos los días. ¿40 pesos le vas a poner? Oye, ven acá, ¿por qué no me diste la carta del teléfono yo te la hubieras pagado si yo venía de todas formas? No, maldito. ¿Quién te dijo a ti que yo vengo a pagar mi teléfono, chacón, que no me iras? ¿Ah, no? Venimos a poner línea, porque tenemos celular. ¡Celular! ¿Ah, sí? ¿Y qué parte de la casa vendiste? ¿Qué parte de la casa vendiste? ¿Cuál es la parte de respeto tuya, que tenemos un dinerito aquí ahorrado, que no puedo tener dinero yo en C.U.C.? ¿Qué te pasa a ti, chacón? Oye, pero acuérdate que ese dinero, por mucho que tú le pongas, se vence, ¿oíste? ¿Cómo se ven? Sí, ¿Se ven enrique? ¿Se vence? Claro que sí. ¿Se ven en chacera? Sí, sí, sí. Pero eso es nuevo, una ley nueva, el dinero se vence. Los billetes traen fecha de vencimiento. ¿Son nuevos? ¡Ay, Dios mío! No puedo creerlo. Ya, no, pero no te preocupes. ¿Dónde salió eso? ¿En qué periódico? Oye, no te preocupes, viejo, si de todas formas tú estás vencido y sigue andando. Oye, que vencido que te pase, hijo, ¿cuál es la parte de respeto? Ya no le haga caso. Oye, qué bueno que están mis amigos aquí. ¿Qué tal, Barista? Hace dos horas que están aquí, por gusto, porque yo estoy vendiendo líneas de celulares, por celulares. ¿Sí? Están haciendo la cola aquí, acerrillándote el sol. ¿Están vendiendo esas cosas, Barista? Sí. ¿Y este de dónde es, Barista? Este es Alemania. ¿Qué? ¿Qué? Barista, no te preocupes. No te preocupes, porque ya con esto vamos tirando, ¿eh? Si esto está buenísimo. viejo. Gracias, gracias. Alcatepo. Oye, oye, Barista, tú pa' qué andas con sombrillas y aquí no hace ni solo, ¿eh? ¿Y ese sombrilla se no está lloviendo? Tapándome de las cámaras que andan por ahí. Señores de la candela. Bueno, 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 gracias. No, 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 vaya para otra galaxia a venderse. Son más tacanas. Qué clase de miedo le tiene la gente a la cámara. Dios mío, qué bueno. Oye, que la activó. Mira el trato que llevamos aquí, la cola no camina. Como la gente nos miraba. Oye, la gente a la boca. Parándola. Ay, Dios mío. Chanda, chanda. Óyeme. Viejo. Seguera, ya me he embollado, ya estoy embollado con esto de la línea telefónica. Señor Diago, mira, lo primero que hay que hacer, Panfi, es darnos los contactos. ¿Y eso qué es? Los números, Panfi, el teléfono mío. Ah, sí, sí, tu número de teléfono. para yo tenerlo. Dale, pongo el mío ahí. Sí, sí, dame acá. Dale, 5, 840. Espérate, espérate, chequera, esto no escribe nada, estoy teclando aquí y no escribe nada. A ver. Mira, no escribe nada. Panfi, lo porque lo tienes bloqueado, chico. ¿Cómo bloqueado? Sí. También está bloqueado. Esto no vino afuera. Hay bloqueo afuera también. Yo no puedo creer eso. No, ese bloqueo es aquí, Panfi, a ver, aquí, quítalo ahí, ya. ¿Con qué? ¿Esta? Ahí, asterisco, es bloquear. Ah, un asterisco, oye, eso, con un simple asterisco y se va al bloqueo. Mira esto que va. Dale, pongo ahí, 5, 840, 5, 840, 8, 5, 32. 32, ya, ya lo puse ahí, ese, mira, a ver. Ese mismo. Ahora guárdalo. Guárdalo. ¿Qué? No fui, y guardes el número en la memoria. Si me lo dijiste y me lo aprendí, el 7, 32, primero, sé con 840, lo tengo. ¿En la memoria del teléfono, farándula? ¿El teléfono tiene memoria? Claro que sí, ay, Dios mío, me va a matar. No, oíeme, pero esto si es locura, me va a dar un teléfono, el mismo teléfono tiene memoria. Ahora dame tu teléfono. Pánfilo. No me pediste tu teléfono. ¿Qué va a hacer? ¿Que me des tu número de teléfono, farándula? Vale, timbreme, timbreme, dale, llámame para acá. Chequera, Chequera, qué mala suerte yo tengo. Chequera, esto no sirve. ¿Qué pasa, Pánfilo? El teléfono no sirve, vino con defecto allá de Tahiti. ¿Cómo con defecto? ¿Qué tiene? No tiene tono, oye, no tiene tono. Pánfilo Epifanio, ay, Dios mío, me lo habrán desconectado igual que ese. Ya yo sé, yo estoy por pensar que Eterza me desconectó las dos cosas. Sí, no, ningún celular tiene tono, farándula. ¿Cómo no va a tener tono y cómo se llama? Ah, no, los celulares no tienen tono. Claro que no, dale, márcame el, el telefonito verde, márcalo, márcalo así, apriétalo. Ya. ¿Y eso qué cosa es? ¿Esa música quién la puso ahora? ¿Eh? Pánfilo. ¿Tú estás viendo esa música, Chequera? Sí, Pánfilo, esa música está saliendo de mi teléfono, ese timbre mío. ¿Eh? ¿Qué timbre es tuyo? Sí, la Javita Eterza me la pasó. Chequera, cada vez que alguien te llame tú andas por la calle con la musica en casa, esa de sí. Pánfilo, máximo, farándula. Ay, Dios mío, mi madre. A ver, mira, ahora tírame una foto. ¿Vamos, un fotosevic? ¿Y tú sabes bien que yo no tengo cámara? ¿Con la cámara del celular? Tírame una foto para que sepa que soy yo que te estoy llamando alguna vez, ¿vale? ¿Estos celulares tiran fotos y todo? Claro que sí, farándula. Es de lo máximo. Mi madre, ¿y dices tú que estás bloqueado? Pero si mira la cantidad de cosas que hace esto. Espérame una foto. Déjame aguantarme aquí, porque es que yo no tengo que ir. A mí la mano me tiembla, chiquera, el pulso mío. Ahí está. A ver, ¿cómo que? ¿Eh? ¡Oh, parándula! Óyeme, unas fotos, tira tú. Dale, ponte tú. Dale, ponte tú. Ahí. Ahí, ¿eh? 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 ¿Qué chiquera? ¿Pero ese soy yo? ¿Paro? Este celular es mío, está mejor que el tuyo. Este celular tira la foto en candela. Esto no tira fotos, esto lo que hace son retratos hablados. Sí, no te preocupes, óyeme, no, no, yo enseguida voy para allá. En cuanto yo tenga eso, voy y te veo, ¿oíste? Después te llamo, ¿oíste? Chao. Dime. ¿Qué pasaste? ¿35 segundos? ¿Segundos? ¿Qué más tú quieres? De lo más bien, menos de un minuto hablé. No, papi, tienes que hablar más rápido, menos de 30, para que la llamada te cueste la mitad, parándola. Sí, pero chiquera, que más rápido voy a hablar yo, óyeme, pero qué cosa voy a hablar yo, oye, la dentadura, eso están los dientes hablando, pipo. Eso es fácil, te llamo, ya, y tumba, fácil. Ya, pero ven acá el móvil, nosotros no lo habíamos comprado, para estar comunicados, eso más bien es una incomunicación, pipo, óyeme. Eso es economía, borrar, hay que borrar, farándulas. Lo que voy a hacer, chiquera, mira, voy a buscar un estuchito, para ver si guardo el teléfono, porque yo, no puedo andar con él, así metido en el bolsillo, porque tengo menudo, tengo la llave de la casa, capaz que se me dañe, si encuentro un estuchito, algo por ahí, para que, ¿esto qué cosa es, chiquera? ¿Eh? Chiquera, ayúdame, que tengo un calambre en la pina, que me está dando una cosa, chiquera, que tengo una cosa, parándola, señoría, que te estoy marcando, ¿eh? Lo que tienes puesto es el celular en vibrador. ¿Eh? Mira, por favor, oigo. ¿Oigo? ¿Contestaste? Sí, contesté, tú no me estabas llamando. ¿Me agarraste? ¡Te lo juego, chico! Ay, ay, pues tú por hacerte gracioso, si a mí me llamas, yo contesto. Están a escapar las cuñitas, de ahí, de ahí, brinca, 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 ahí, sí, ahí, sí, brinca, ahí, derecha, ahí, derecha, ahí, dale pa'cá, ahí. ¡Afi! ¿Qué te pasa? ¿Qué se te perdió? Ay, chequera, qué nervioso esto es que... ¿Qué hay aquí celular? No, el celular lo tengo aquí, lo tengo aquí en el estuche, el dios es que se me dice, me dice el celular, que tengo dos llamadas perdidas, chequera, y no las encuentro. ¿Tú crees que tú hacerme, me llame la atención por eso? Fueron dos llamadas que te hicieron que tú no contestaste, farándola. ¿Ah, sí? Pues eso son perdidas, ¿sí? No las contestaste. ¿Y quiénes son los que me llamaron? Dos gente perdida, habrá que salvarlo. A ver el número, a ver el número, a ver el número, a ver el número, a ver el número. Oye, bonito estuche, ¿eh? Es marca soya. Gracias, sí, cuádate de gracia, envidioso, porque no tienes dónde guardar el teléfono, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. No quisieras tú tener un estuche como ese. Así no es móvil. Dice, ve, dos llamadas perdidas, míralo ahí, los números. Es una llamada de afuera. Sí, ¿cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes? Mira la piel de número, tiene más número que un carnet de identidad, eso de afuera. ¿Y quién me estará llamando a mí de afuera, ¿eh? ¿Seguro fue Indirita? Será del enemigo, ¿no? Panfi, ¿eso fue Indirita? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Indirita? Para saber si habíamos comprado las líneas y esas cosas, seguro fue él. Pero, chequera, si nosotros no le hemos dado el teléfono a Indirita, ¿no le hemos dado el número? ¿Cómo va a llevar? Panfi, la tecnología satelital, averiguando un teléfono, ¿ya? A chequear, esto no hay quien lo entienda, esto no hay quien lo entienda. Oye, sí lo entiendo, si venía a suerte, siéntate ahí, ponte como hoy, a ver. Ay, madre, qué susto, pues mira, que yo pensando, y fíjate que había sacado hasta el manual de Nokia este para ver si hablaba algo de las llamadas perdidas. No, Panfi, fíjate eso, fíjate el manual ese, yo le voy a enseñar a usted, mira, para tener un móvil, hay que tener, mira, astucia y maña. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa? Fernando, a ver, ponga ahí, dos llamadas perdidas. Que escriba. Ahí, ahí, ponga ahí, dos llamadas perdidas quiere decir sí. Dos llamadas perdidas, sí. Sí. ¿Qué cosa es eso, chiquita? Panfi, cuando tú me mandes un mensaje y yo te conteste con dos llamadas perdidas, eso quiere decir que sí, ¿me entiendes? ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Que sí. Una llamada perdida quiere decir no, que no. Pero, 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 pero eso, eso es así, eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo hace eso. Claro que todo el mundo lo hace, fanándola. Y como lo he visto, gente en película, gente en la película tiene un celular y no hacen nada de eso, ni yo, llamadas perdidas, ni igual, no se conteste con eso. todo el mundo aquí, ¿eh? Aquí, todo el mundo lo hace. Ah, ya, ya, todo el mundo aquí. Entonces una llamada perdida es no. Ajá. Por ejemplo, si yo quiero responderle a alguien no, ¿qué va? ¿Cómo puede ser? ¿Una llamada y media? Es que viene sin almorzar. Ese mejor ni lo pongo, chequera, porque tú siempre vienes aquí sin almorzar. Óyeme, pero esto tiende a confundir, eso de las cuatro llamadas tiende a confundir, porque esas cuatro llamadas perdidas, no puede ser que me mandaste dos veces sí o cuatro veces no. Puede ser. Está fundiendo, farándola, ya, déjate matemáticas, déjalo así como te lo dije al principio y punto, ya. Así. No, pero tiene razón, tengo razón, no tengo razón. Pero, mira esto, mira esto, mira, cuando estés aburrito, puedes hasta jugar. ¿Jugar con qué? Con el celular. No, hombre, no voy a jugar el celular yo para jugar, chequera, que me voy a poner a más gente y eso, te voy a irte loco. Y lo que el celular tiene es jueguito, mira este, mira. Mira este que rico está, mira, este de los carritos, mira. ¿Un juego de carro? Sí, mira. Dios mío, mi madre, pero qué clase de tecnología. ¿Viste? ¿Y por qué escogiste un carro tan feo, chequera? No se puede cambiar de carro, yo no puedo tener el carro que a mí me dé la gana. Sí, pero cuando estés en otro nivel. Ay, está bueno ya, chequera, está bueno ya, oye, ya, sí, ya, mira, acostadme, botinadme, a tomarme una patilla, porque esto me tiene ya un poco estresado. Ay, Dios mío. Mira para acá, chequera, mira para acá, envidia, tómame envidia, mira. Sí, sí, parándolo, tremendo envidia que tengo. Eso es esa cantidad. Vamos, Pafi, ¿cómo está la cosa? Ay, qué chacón, que se cuenta. yo estaba pasando por aquí y mira, llegué a traerte el cargador este que lo tenía por allá por la casa. Yo tenía un teléfono igual que el tuyo y tenía eso. Un cargador de celular, qué bueno, porque es que ahora tenemos un solo cargador, chequera y yo. Sí, por eso te lo traje. Oye, ¿y para tu celular? No, no, yo me compré unos modernos, unos inteligentes, los que están vendiendo ahora. ¿Ah, sí? Esto está buenísimo, ese es un Galaxi. Ay, tuyo, viejísimo, esos son viejos los móviles, viejísimos. ¿Viejísimos ni viejísimos? ¿Quién te dijo a ti que esos móviles son viejísimos? Este móvil es bastante nuevo que tiene hasta la pantalla en color y todo. ¿Qué te pasa a ti? Oye, ¿de qué? Eso es el año de la bomba. Oye, que año de la bomba eres un fuerte de respeto. Oye, parándola, el cargador este te lo pones. Tiempo, parándola, ¿qué pasa? Viejo, ya estoy aquí. Ey, que él está lindo, ¿cómo tú vas? ¿Dónde? ¿Para la fiestonga, parándola, para la invitación que me hizo el pafe? ¿Dónde la cosa? Dime, a ver. Espérate, déjame calmarme porque este hombre me ha enterado. Vamos por una fiesta, como te dije, la cosa es en el salón rojo del Capricorn, Bambam. Bueno, enséñame las invitaciones, ¿vale? La invitación la tengo aquí que me llegó al móvil. Mírala aquí. ¿Dónde? Es... Mírala aquí. Mírala aquí. Mírala aquí. Mírala aquí. Dice que me lo va a devolver. me lo había quedado a la gente decente. Sí, sí, sí. Óyeme, sí, sí, sí. Mírala aquí. Podemos ir la conversación ahora que me pudiera llamar usted a mí porque es que estoy gastando mucho dinero, ¿oyó? Mírala aquí. Ay, pagámosela, pero pagámosela. Me voy a llamar, me voy a llamar. Pero, ¿qué? Este hombre lo llama más seguro que no voy a llamar. Oye, es una persona decente que diga lo que va a llamar. Mira, mira, está llamando. Está llamando. Dígame. Óyeme, sí, sí, sí. Usted es una verdad que usted es personas como usted no las hay, ¿eh? Óyeme, ¿cuándo me da el móvil? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cómo que 100 se usé? ¿Esa cada 100 se usé por devolver el móvil? ¿Usted se abrió? Sí, 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 sí. ¡No perdidas, no perdidas! ¡Sí, sí, 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 sí! Óyeme, no estaría mal si es un favor que usted está haciendo. Y en qué locación, lugar, ubicación pudiera usted entregarme el móvil? ¿Dónde? ¿Tan lejos? Óyeme, ¿no puede ser un poquitico más cerca? Porque en vez de 100 me va a salir 110 y me pongo a gastar máquinas por ahí para allá. ¡Sí! 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 ¡Perfecto! ¡Dos partidas más! ¡Dos partidas más! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ese lugar está perfecto! ¡Sí! 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 Bueno, yo voy a ir... Sí, sí, yo voy a ir... No, yo... No, no, voy a ir yo solo, mijo. Si yo soy una persona mayor, yo vivo solo. No se preocupe. Ahí usted me lo ha dado, ¿oyó? Bueno, qué agradecido de ese favor que usted me está haciendo, ¿oyó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, bien! ¿Cómo todavía queda mucha gente decente? ¡Ay, mucha gente decente! ¡Desgraciado ese hombre! ¡Oye, me pidiendo 100,000,000! ¡Vaya, menos mal que me llamó él! ¡Menos mal que tuvo la de vaya! ¡La de la que yo llamarme! ¡Pero te marcó por el 9-9! ¿Qué cosa es el 9-9 ese? ¿Que pagaste tú? ¡Ay, sí! ¿Eh? ¿Sí? ¡Nunca pago yo! Así que todo lo que hablé yo lo pago yo mismo. ¡Ahora que sí! ¡Falte respeto a ese hombre que vaya a lo que hay que aguantar! ¡Ahora no se ve a nadie aquí en el parque! ¿Por qué tenía que tocarme a mí? Si el celular no es mío, si el celular no es mío. ¿Qué estoy diciendo? ¡Vaya, mire! ¡Vaya! Buenas, cachita. ¡Cachita! ¡Di! Se me olvidó la contraseña. ¿Cómo era la contraseña? ¡Ay, Manfredo! ¡No se lo va a olvidar por su madre! ¡Que yo no lo recuperé en mi celular! ¡Asterisco 9-9! ¡Asterisco 9-9! ¡Asterisco 9-9! ¡Asterisco 9-9! ¡Asterisco 9-9! ¡Tanfelipifanio 9-9! ¡Tanfelipifanio tranquilo que soy yo! ¡Sangundo correcto! ¡Facundo! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, Facundo! ¿Pero de dónde tú sacaste esa peluca, Facundo? Tranquilo, panfelipifanio, que usted no está solo. El equipo de brigada de respuesta rápida está aquí, todo el mundo. Tranquilo. ¡Faul, va, va, va! ¿Que no nos pueden ver juntos? Sí, sí, sí. A todo el equipo, a todo el equipo. Manténganse cerca, pero fuera del área de cobertura. ¡Desimule, desimule! ¡Con, con, 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 con! ¡Con, con, con, con! ¡Con, con, con, con! ¡Con, con, 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 con! ¡Together! ¡Vamos! Mira lo que me pasa a mí ahora, más raro, más raro, más raro. Tengo que pisar siempre yo lo que hacen los puertos. ¡Puro! ¡Aterisco 9-9! ¡Buena tarde, buena tarde, buena tarde! ¡Buena tarde, Gael! ¿Qué hora tiene? ¡Aterisco 9-9! ¡9-9! ¿Qué hora tiene ahí? ¡Aterisco 9-9! ¿Cómo que la 9? Ah, porque esa es la hora aquí a Habana. La hora 9-9, la 9. La 9 de la noche, la 9 de la mañana. Ah, perdónate, ¿cómo que usted qué? ¿Me dijiste 9-9? ¿Usted lo que quiere es saber la hora? ¡Claro! Está atrasado, está atrasado, vengo ahora mismo de la tierra. Ay, ay, no, 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 es que no tengo... ¿Tú he embarcado aquí en Habana? No tengo reloj, no tengo reloj. Ah, no tiene reloj. Porque yo pensé que usted venía por otra cosa. Ah, puro, vamos, lo hubiera dicho puro. Gracias, gracias de todas formas. Bueno, bueno, bueno. Ah, la 9, ¿no? La 9, la 9. La 9 de la noche. No, 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 no es ninguna 9, compañero, que le estoy diciendo... ¿Usted no está viendo cómo va a ser las 9 de la noche? Sí, ese día. Y las 9 de la mañana tampoco, porque está sola el mismo ahí. Y a esta hora ya lo que me entra a mí es... Siento el apetito ahí. Oye, yo estoy yo, es lo que dicen la tierra mía. Estos años no son más extraños, 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 extraños. ¿Por qué estoy dejando yo metido en esto ahora recuperando un celular? Si yo tengo teléfono desde hace más de 50 años, durante el triunfo de la revolución... En esta operación asterisco 1 de 9 no puede tener fallo. Ay, ya no puedo más. Ay, Dios mío, tengo las piernas, ya las tengo hinchadas y todo. Ya la circulación, ¿cómo no tengo? Miras, miras a los muchachitos con la gracia, lo que hacen con la pintura. Es un parque que es una belleza, pintando todas estas cosas que yo te digo a ti que es una indisciplina. A ver, ¿por qué no pintan la puerta de su casa así con eso? ¿Cómo está la cosa? Chiquera, ¿cómo está la cosa? Bueno, un minuto antes de tú darme el susto este, la cosa estaba muy bien, pero ahora está en candela, porque mira ese susto que tú me acabas de dar, chicos. Tengo el corazón en la boca. Relájate, si algo eso estoy en zona, ¿eh, tío? Pero, ¿cómo tú me vas a salir con el marchete así de... No, 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 no. Eso mismo, ¿qué se le ocurre? Chequera, no se le ocurre a nadie. Déjame seguir buscando a ver si acabamos de encontrar el salado. Celular de cazotra. Buenas tardes. Perdón, perdón, sí. Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Necesita algún ayuda? ¿Está buscando algún lugar? A todos los miembros del equipo de brigada, respuesta rápida. Atención, atención. En cualquier momento puede aparecer el objetivo. Vigilancia, estréval. No, no, precisamente. A lo mejor usted me puede ayudar. Sí, sí, sí. Lo que usted necesita, dígame. ¿Una persona en algún lugar? ¿Algo? ¿Alguna cafetería? No, no, no. No es una cafetería. Yo tal vez he estado buscando a otra persona. Ah, ya, ya. Seguro sí. Seguro que me confundió con algo. Sí, bueno. Asterisco 99. Ah, eso mismo estaba diciendo yo ahorita. Asterisco 99. Asterisco 99. ¿Eh? ¿Qué fue lo que le gustó? Asterisco 99. Ay, Dios mío, ese es el hombre. Vamos, cálmese, cálmese, cálmese. Tranquilo, tranquilo. Sí, 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 estoy calmado, estoy calmado. Trajo la pasta. Mmm. Dinero. Ay, Dios mío, ¿qué pasta? Yo tengo pasta. Estoy con perla en mi casa ahora. ¿Dónde están estas gente metidos? Sí, 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 lo tengo. Aquí está. Aquí está viendo la conversación. ¿Y usted trajo el celular? Aquí está. Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Sí, 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 sí. Yo lo sigo, yo lo sigo. Sí, sí, sí. A verlo, a verlo. Déjame verlo. Sí, 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 va yendo, va yendo. ¿Está ahí, no? Sí, 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 sí. Asterisco 99, ¿no? Asterisco 99, aquí está el hombre. Aquí está el hombre. Objetivo localizado. Comienza la operación 99. Voy para allá, ok, voy para allá. ¡A la caque! ¡Asterisco 99! ¡A constru fuerza! ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A que le llamo a la policía! ¡Ay! ¡Qué cheques era mi celular! ¡Tele profe, llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llámalo tú, si tú tienes celular también! ¿Por qué tengo que gastar dinero hoy? ¡A ganándula! ¡La policía es gratis, dale! ¡A ganá! ¡Sí, gratis! ¡Dale! ¡Tá ganancia! oye yo lo voy a llamar con el 105 o 105 cuáles son los bomberos chiquera estoy llamando a los bomberos no sé Paufi si la cosa te encandala como quiera llama a los bomberos da lo mismo dale oye ahora puede llegar a este parque aquí de no me tira no me tira lo que te estás perdiendo venga ven para acá nos vemos ahora lo que te estás perdiendo la historia la historia